El día en que se votó el plebiscito el año pasado y que ganó el no, la guerrilla de las FARC sabía que este acuerdo que habían firmado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se iba a tener que someter a una serie de reformas y cambios. Ese mismo día, quienes votaron por el no, pensaban que este tema de la jurisdicción especial para la paz, que decía que guerrilleros que habían cometido delitos de lesa humanidad, si decían la verdad, prometían reparar y se comprometían a no repetir estos actos atroces. Se les iba a permitir hacer política en Colombia. Muchos de quienes votaron por el no, pensaron que inmediatamente esto ocurriera, este tema se iba a venir al suelo, que estos guerrilleros no iban a poder hacer política. Sin embargo, esta jurisdicción especial para la paz, que se podría decir que es la columna vertebral del acuerdo de paz, que se sometió al Congreso, que se sometió al Congreso para unas reformas, resulta que lo que logró el Congreso no fue tumbar esto de que los guerrilleros que hubiesen cometido estos delitos no pudiesen meterse a la política, sino que en el Congreso torcieron el tema hacia otro lado. Por ejemplo, en el caso del tema de los uniformados, que antes se decía que si por ejemplo un comandante de un batallón, alguno de sus miembros cometía un acto atroz, caía a la cabeza del comandante, caía a la cabeza del coronel, del capitán, del general. En el tema específico de la reforma que se hizo a este tema, el delito se aplica directamente al subordinado que comete el delito y que directamente atropella a su víctima, es este último subordinado sobre quien recae el peso de la ley, exonerando a los altos mandos militares de una serie de delitos atroces que se cometieron en los últimos 53 años de guerra en Colombia. De igual manera, muchos finqueros, hacendados, terceros, que dieron billete para que se cometieran actos atroces. Dice la ley en el Congreso sobre este tema específico que simples versiones no son suficientes para culpar a uno de estos terceros. Es por eso que es tan importante y los ciudadanos colombianos esperamos con anhelo y gran interés que la Corte Constitucional se pronuncie el próximo 5 de julio sobre este tema. Y ojalá que esta Corte le regale a la sociedad unos graditos de justicia en esta balanza que ellos aplican para que en realidad quienes vivimos en este país tengamos la posibilidad de elegir a alguien no porque el Legislativo diga que está exonerado de culpa, sino más bien alguien que la justicia considere que sea alguien digno de gozar del aprecio, de la confianza de los electores que vamos a votar el próximo año 2018 por un gobierno que realmente saque al país adelante. Aquí en la Ciudad de Medellín estampo camisetas para negocios, corras, mux, sobreoles, chalecos, celular WhatsApp 314-625-9904. Mañana con otra historia. Tengamos un feliz día.